Por supuesto al diputado Oscar Escobar, por haber aceptado la invitación para hablarnos de este y otros temas de interés para usted. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Muy muchas gracias. Diputado y presidente del Partido Acción Nacional del Estado de Michoacán. Tepe, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado y estar aquí en tu auditorio. Me siento muy contento de poder hoy compartir temas tan importantes para Michoacán. ¿Celebra, diputado, este tema precisamente, la aprobación de la reforma al Código Penal para protección a las mujeres? Ha sido una lucha constante en el tema de iniciativas a favor de la mujer. Por lo menos llevo presentada de 33 iniciativas, 8 que están relacionadas con la mujer. Y esta fue una de ellas, del artículo 118 y 120, para poder erradicar poco a poco, pero con más fuerza, mayor contundencia, el delito de feminicidio hacia la mujer. Desde que yo me acuerdo precisamente, ahorita que mencionas este tema, diputado, recuerdo que ha sido como una de tus principales preocupaciones, el que la mujer, pues, se ha quedado como a un lado, como que la han dejado nunca. Nadie se preocupaba por velar por sus derechos, por supuesto, en este caso, el tema de violencia, tanto de género y político, que hemos visto en las últimas fechas. El tema de la mujer, para mí en lo particular, no es un tema de moda, no es un tema que hoy se ha consumido en el 2019, 2020, sino es un tema que ha sido una bandera de acción nacional. Y yo, como legislador, he sido, pero incansable en la defensa de sus derechos, cuestiones muy polémicas en las reformas que he presentado, porque todavía hay mucho machismo, hay resistencia en Michoacán, al igual que en toda la República, pero de manera particular hemos avanzado, paso a paso, yo estoy muy contento porque al final del día viene un 2020 donde, por ley, la mujer tiene que estar ahora sí bien representada. Entonces, yo hablo de erradicar la violencia empoderando a la mujer. Es lo último que traigo ahora para aportar al tema de la mujer, de que si no tenemos más mujeres en cargo de elección popular, va a ser muy difícil que erradiquemos la violencia tan marcada y profunda que está en nuestro estado. Diputado, en el Congreso del Estado de Michoacán está la 74 legislatura. ¿Has notado, has visto que, pues sí, se vea marcado el machismo también por allí, con los legisladores? El machismo está marcado desde nuestros ayuntamientos, el Congreso local, las gubernaturas, la población en general de Michoacán es machista. Yo hablo en los debates que he tenido con los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán de que las acciones afirmativas tienen que ir más allá. Te pongo un ejemplo, hace un momento te escuché, hablabas de las gubernaturas que habla el Instituto Nacional Electoral. La única forma de tener verdaderas acciones afirmativas es que en algún momento determinado de nuestra legislación electoral tendremos que reservar determinado número de municipios, el 50% para mujeres, el 50% para hombres. Y en las diputaciones locales será lo mismo, el 50% para mujeres y el 50% para hombres, que compitan en los distritos y en los municipios, mujeres contra mujeres, y que al final ganen mujeres entre mujeres. Porque, ¿qué dicen las mujeres? Me siento relegada, me siento con miedo, me siento con peligro, porque voy a competir con un hombre. En el Congreso del Estado somos más hombres que mujeres. Cuando llegue esa paridad total estaremos equilibrados y las ideas seguramente serán distintas. Entonces, cuando la mujer llegue a encabezar gobiernos, distritos, gobernaturas, ahí evidentemente el machismo lo vamos a erradicar una vez por todas. Y esto será eventual, porque más adelante, y yo lo he dicho también todos los días, las mujeres tendrán que legislar a favor ya de, no de los hombres, sino a favor de las capacidades, a favor de la preparación de cada personaje que va a encabezar una diputación, una alcaldía, porque al final del día la paridad tiene que ser temporal, este tema de paridad en la ley tiene que ser temporal hasta que vayan ganando sus derechos y después que no nos traten como grupos vulnerables, porque en este momento nos podemos convertir como un grupo vulnerable de los hombres. Diputado, ¿cómo se le puede hacer en ese sentido cuando en muchas de las ocasiones la propia mujer, usted lo acaba de decir, luego tiene miedo, tiene miedo de participar porque los hombres no les permiten, desde el hogar, desde el matrimonio, a veces no les permiten participar en temas políticos. Y luego ya en su propio partido político o en su grupo, porque a veces son grupos en los diferentes partidos políticos, tampoco le permiten a la mujer participar. Y los partidos políticos, lo mismo, pero además del miedo, en ese sentido, pues se enfrentan a que los grupos delincuenciales, de igual manera también, por allí hacen lo suyo y no le permiten a la mujer que salga adelante. ¿Cómo hacerle cuando hasta los propios partidos políticos son a veces el obstáculo? En muchas de las ocasiones son hombres los candidatos. Y la otra, repito, el miedo, que no permite que la mujer lo haga. Es un cambio de mentalidad. Yo llego a encabezar el PAN, soy diputado local de mayoría, y la realidad es que yo no tengo ningún problema con el género, con las mujeres, porque al final del día somos distintos, no son nuestra competencia, pero evidentemente hay hombres que se sienten amenazados porque está llegando la mujer, llega la mujer empoderada, llega la mujer a tomar decisiones, pero eso al final tiene que ser también un cambio generacional en la forma de pensar. Entonces, si nosotros como dirigentes quitamos ese freno, ese obstáculo, y las dejamos avanzar como verdaderamente tienen que avanzar, es hasta cuando vamos a avanzar en esta realidad. Y yo sigo insistiendo, no es una moda de acción nacional, no es un tema que por quedar bien con las feministas, o por quedar bien con las mujeres que han sido vulneradas por parte del gobierno de la República, es un tema legítimo, un tema claro, y un tema además de resultados. A las pruebas me remito, ahí está mi antecedente legislativo, y el tema de defender a la mujer, sin lugar a dudas, tiene que ser un acto de justicia. Tantos feminicidios se dan, tanta violencia contra la mujer se da, porque también lo hemos permitido en generaciones pasadas, y hoy si no le damos la oportunidad a ellas, pues no va a cambiar esta realidad. Entonces, bienvenida a las mujeres, tuve un curso muy importante el fin de semana, tuvimos una participación paritaria entre hombres y mujeres, futuros candidatos y candidatas, y eso me tiene satisfecho, pero al final del día tenemos que seguir apretando para poder generar esta verdadera competencia. Yo he dicho y le he reconocido a la mujer su capacidad, yo no sé si estés de acuerdo, diputado, con esto que voy a comentar, la mujer es mucho más capaz que el hombre en todos los sentidos, que nos pone, y lo digo con respeto, pues ejemplos, es mucho más intelectual, mucho más capaz en todos los sentidos. El éxito luego a veces de un negocio, de cualquier cosa en un hogar, es gracias a la capacidad de la mujer. Y lo he reconocido siempre, que incluso nosotros los hombres, cualquier cosita nos andamos quejando, y las mujeres trabajan, cocinan, lavan, planchan, se embarazan y siguen haciendo todo igual y sin que nada las detenga. Yo he dicho de verdad mis respetos para la mujer. Digo, no sé si estés de acuerdo. Son excelentes administradoras, el trato de la mujer evidentemente es amoroso, es un trato distinto a como de repente lo ven los hombres, por el tema de criar a los hijos, el tema de atender múltiples actividades, el tema de tener a un ser en su vientre, eso las hace tener otra visión. Y no paran. No paran, efectivamente, como bien lo comentas, son excelentes ahorradoras las mujeres. ¿Ese será el miedo de los hombres, del machismo en sí? La verdad sí, yo creo que sí, porque al final del día las hacen mejores, las hacen mejores que los caballeros. Y al final del día, eso yo insisto, no tiene que ser una amenaza, somos un complemento, estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros y la realidad en el 2020 ha cambiado definitivamente. Entonces, no sé por qué todavía siguen resistiendo muchos caballeros. En el PAN yo sí he sido muy firme, muy contundente. Yo no voy a recibir oficios donde me digan que quieren hombre en su municipio. Yo no voy a recibir oficios o reuniones donde quieran echarle montón a una mujer para que no sea candidata y yo voy a ser muy contundente y muy tajante cuando esto ocurra al interior de mi partido. Diputado, ¿crees que hace falta legislar todavía en estos temas? Hace falta legislar muchísimo, por supuesto, pero también hace falta que lo que hemos legislado se ponga ya, se materialice. Exacto. Que se palpe, que las mujeres se sientan protegidas, que haya apoyos, que haya recursos, que haya ese lugar que necesita la mujer. Es lo que hace falta también, inversión. Porque hay leyes, pero no se cumplen. No se cumplen. Yo te hablo del caso muy particular, que lo vemos todos los días, la violencia digital contra la mujer. El acoso cibernético, la venta de fotografías que hackean de chavitas, de mujeres, de videos sugestivos. Cuando una pareja se divorcia, que compartieron material íntimo, fotos, videos, se divorcian, se separan y empieza el... ¿Cómo se dice? La violencia o empieza la sexovenganza y empiezan a vender estas fotos, atacarlas. Y también ya es un delito en Michoacán y también lo promoví, lo combinamos ahí con la ley Olimpia y al final del día es una violencia que todos los días vemos en redes sociales y sobre todo va encaminada a las más chiquitas, a las adolescentes de 16, 15 años. Entonces, eso me preocupa muchísimo también. Diputado, un otro tema, un tema que de verdad preocupa en todos los sentidos en nuestro país y por supuesto en el estado de Michoacán, el tema de la corrupción. Vemos que Michoacán ocupa los primeros, uno de los primeros lugares en temas de corrupción a nivel nacional, pero entre temas de corrupción está el tema de la extorsión, hablando de tránsito del estado. Un tema que se ha legislado ahora en sus últimas fechas, en estos últimos días, donde se ha tocado el tema de las extorsiones de tránsito del estado, el que luego llegan y abusan y se llevan los vehículos a la hora que quieren y sin que se molesta al conductor cuando no se tiene que molestar, y de en contubernio allí la mafia de grúas en el estado. Se ha tocado este tema ya y ya se legisló en ese sentido, ¿verdad? Sí, precisamente la única manera de atacar la corrupción es también poniendo candados en la ley. El tú poner candados, el quitarle facultades a diferentes secretarías, el quitarle facultades a empresas privadas, por ejemplo, en el tema de las grúas, es la única manera que podemos erradicar justamente la corrupción, porque es muy fácil la tentación de te pido una mordida a cambio de liberar tu coche, a cambio de no llevármelo al corralón, a cambio de que no gastes más, te hago un descuento y dámelo inmediatamente. Entonces, es una cultura que tenemos que erradicar. Y evidentemente, nosotros desde el Congreso del Estado, pues con leyes, tenemos que poner estos grandes candados, tratar de hacer más transparente el comportamiento de las diferentes instituciones que se encargan de estos temas tan importantes que en su momento pueden hacer descuentos, debajo de la mesa, para poder generarle favores al ciudadano. Entonces, estamos trabajando en eso justamente. Porque la corrupción la vemos en diferentes lugares, en diferentes sectores en sí, y esto no para. Y hay leyes, precisamente, pero no se cumple. Simplemente no se castiga, se protege, y nadie hace nada, lamentablemente, ni siquiera los propios legisladores que son los encargados precisamente o quienes hacen las leyes. Tenemos que dignificar la labor de nuestro trabajo de los legisladores. Al final del día somos representantes populares, lo que quiere ver la gente son resultados y no estar viendo justificaciones, estar viendo malos tratos, estar viendo malas actuaciones por parte de los legisladores. Entonces, vamos poco a poco. La gente, luego, no está muy al pendiente de la actividad legislativa, porque no es muy llamativa, vaya, pero al final del día sí tiene cambios fundamentales en la vida pública de todos, de todos los michoacanos. Diputado, ¿crees que la corrupción es un tema que se tiene que combatir, que se tiene que seguir por allí buscando para batir? La corrupción no se ha terminado, fue la gran bandera del gobierno de la república, y la corrupción lo vemos todavía en diferentes secretarías a nivel federal. No es un tema, o sea, la corrupción no se ataca eliminando secretarías, quitándole recursos a los fideicomisos, quitándole recursos a las estancias infantiles, quitándole recursos a los niños con cáncer. No se ataca la corrupción eliminando, borrando las cosas. Se ataca la corrupción persiguiéndola, poniendo leyes más severas, poniendo filtros para cuando entren funcionarios a diferentes dependencias que de verdad sean personas de valía, aprobadas, honestas, y la corrupción se va a atacar con ese cambio generacional, vuelvo a lo mismo, del comportamiento como la persona que encabeza y ostenta cargos públicos. En otro tema, diputado, ahora como presidente precisamente también del Partido de Acción Nacional, en días recientes acaban de celebrar, valga un acuerdo por allí para llevar a cabo una alianza entre los diferentes partidos políticos para enfrentar este proceso electoral del 2021. Alianza que celebran, PRI-PAN-PRD. Pues bueno, todavía es un tema que se está construyendo, yo he hablado en estas mesas que se han sido muy formales, muy serias, de la gran necesidad de poder entender que los michoacanos están sufriendo, veo tu noticiario con gran atención, lo comentas, es una crónica de lo que estamos viviendo al día, el tema del miedo que tienen los ciudadanos por la violencia, el tema de la desesperación, el tema de la tristeza por tener un enfermo en casa y no poderlo atender, no tener medicina, no tener un sistema de salud que te pueda ayudar, el tema de que no puedes invertir por miedo a que en Opopeo, en que rumbo a mis pueblos, Ario de Rosales, no te dejen entrar la gente que está en las barricadas, el miedo a que te persigan, el miedo a que tu inversión no la puedas tener en Michoacán y la tengas que sacar a otro país. Entonces, el Estado está en una situación delicada donde existe mucha incertidumbre. Lo que yo he propuesto en esta mesa de tres partidos políticos en este momento, PRI, PRD y PAN, es que tenemos que construir de entrada una visión pero para atender los verdaderos programas de la gente. Si solo nos juntamos que porque es Morena el enemigo de nuestro país, pues esto es un discurso hueco. Yo voy más allá de todo, incluso yo ya no voy a atacar ni voy a hablar del presidente de la república porque al final del día no ganamos nada. Él se va a quedar por tres años, por cuatro años más, por tres años más, y al final del día lo que tenemos que construir son soluciones para Michoacán. Y si coinciden los demás partidos políticos con que el abanderado a un gobierno del Estado o abanderada sea un ciudadano, por supuesto que Acción Nacional le va a entrar porque hoy la agenda ya no es partidos políticos, ya no son los intereses de nuestros partidos políticos. La agenda tiene que ser los intereses de la gente, cómo generar empleo, cómo generar seguridad, cómo generarle certeza, cómo desbloquear las vías del tren para que haya economía, para que la gente vaya a trabajar, cómo dar esas grandes respuestas a Michoacán, pero con un alto grado, un alto ingrediente de transparencia, de ética y evidentemente atacando, como bien dices tú, la corrupción que tanto nos marcó a los partidos políticos, a esas generaciones, pero que tenemos la gran oportunidad de dar una cara distinta a los ciudadanos. Veo por allí luego algunas expresiones del propio partido político incluso por allí de que dicen no estar de acuerdo con la alianza, con esta alianza entre los diferentes partidos políticos y no coinciden en muchas cuestiones. ¿Cómo van en este sentido? Mira, ¿por qué Acción Nacional ha dudado o algunos actores han dudado en el debate? En lo público hemos autorizado, me han apoyado de hecho de manera unánime los consejeros estatales que vayamos juntos en esta candidatura común con PRI, PRD y PAN. ¿Pero por qué fue la duda? Porque Acción Nacional nace desde la oposición, incluso Acción Nacional hace 81 años llega como partido político y no para buscar el poder, no tuvimos candidatos presidenciales, no logramos éxitos electorales, sino después de varios años justamente nacimos para crear contrapesos. Hoy la realidad cambia, hoy el autoritarismo que vivimos de manera presidencial, hoy el tema del control total de los recursos, hoy que ya no hay licitaciones, hoy que ya no hay debate en el Congreso, hoy que ya no se toman decisiones con los demás diputados de distintas fracciones políticas, hoy nos preocupa ese tema. Y lo que se le ha dicho a los panistas en Michoacán es que solos, por supuesto que podemos competir, por supuesto que tenemos gente honesta, aprobada y de mucha capacidad para gobernar Michoacán, por supuesto que lo podemos hacer, pero al final del día el ver los números, el ver la popularidad de Andrés Manuel principalmente porque no es su partido, pues nos tiene preocupados porque al final del día nadie conoce verdaderamente a los actores de Morena, solo conocen al presidente de la República. Entonces nos preocupa que quien llegue a esa mesa a despachar en el gobierno del Estado sea una persona que no tenga esa capacidad, sea una persona que persiga a los empresarios, sea una persona que sea indiferente con las mujeres, por eso el debate lo hemos llevado a la mesa y en todas las decisiones que ha tomado Acción Nacional en lo formal en Michoacán debo de decirte que ha sido unánime el respaldo que se le está dando a mi presidencia, pero no es un respaldo ciego, no es un cheque en blanco, sino es un respaldo con muchas condicionantes. Primer condicionante, si vamos a ir con el PRI y con el PRD que sea un ciudadano, insisto, una ciudadana o un ciudadano quien represente esa gubernatura y ese candado pues evidentemente tiene Acción Nacional puesto para el siguiente proceso electoral. Si decide entrarle el PRI y el PRD por supuesto que vamos a entrarle todos juntos como equipo, pero al final del día lo más importante insisto y repito son los ciudadanos. Híjole, un tema de verdad que nos gustaría seguir platicando por allí con el presidente del Partido de Acción Nacional diputado desde las 74 legislaturas en el estado de Michoacán porque son muchos, muchos temas por allí de interés para usted querido auditorio uno de ellos precisamente que ahorita quisiera seguir con ello pero buscan por supuesto el seguir adelante el enfrentar en un determinado momento pues dice el dirigente no a Morena sino a Andrés Manuel López Obrador pero por un lado van con este tema pero por otro lado van a ser alianzas con quienes han dado mucho de qué hablar en el tema de corrupción que han estado y que actualmente están en el gobierno y que pues híjole dan dejan mucho de verdad muchos pendientes en todos los sentidos muchas deudas a los michoacanos corrupción inseguridad y muchísimas muchísimas cosas más presidente pero si nos lo permites pues seguiremos invitándote y seguiremos hablando de temas de verdad como estos temas de interés para la sociedad muchas gracias Pepe por la atención a todo el auditorio y aquí seguimos de puertas abiertas hoy atendiendo la agenda de los ciudadanos que es lo más importante gracias pues él fue el presidente del partido de acción nacional en el estado de Michoacán y diputado por la 74 legislatura de la entidad de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos